jaja vamos a ver que tiene este modelo apura 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 es que también recién se instaló ya nada que mismo es esto de los lost jungle aprovechando que me sanga la nariz y no me puedo mover esto es el original regalito wow está bien yo ya sé que se puede hacer esto funciona wow eso es lo bueno del tutorial una serpiente wow está saltando con trucos son un poco de más cosas giro giro al otro lado giro al otro giro al otro giro de nuevo última vez no y ya wow wow muy bien muy bien muy bien ups ups entonces ahora hay un cuarto mapa apaya oh no oh no otro reto bueno ya nada vamos a ir con un será que alguien tiene un trajecito nuevo no 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 bueno 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 este ni nada ok y ahorita le voy a coger al chamangas a él de nuevo qué colorido qué colorido wow qué serpientotas estas cosas están y no me estoy a saltar a ver otra vez o ya me tengo kirch un un no un 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 de que que un el en la India, algún evento, algo relacionado con la cultura India, wow, ups, ah, entonces así se puede, wow, ¿qué pasó ahí? y ahí perdí, vaya, 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 medio millón de puntos, vamos a cogerle a ella, así, vamos a cogerle a ella, una gran serva de las grandes serpiendas, a Dios me olvidaba que esta tiene este poder, ¡Uy! ¡No! Vamos a ver cómo se nos chita, ¡Ew! Es un árbol, bueno, ya dará, tan grande puede ser una serpiente, bueno, ya dará, subo, subo, que coño, voy a hacer un, uno de estos, justo lo que pude coger y lo que pude activar, vaya, 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 híjole, hasta al lado, serpiente aquí, serpiente allá, un serpiente te saludará, bien pensado esto es, voy, 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 La música en este juego siempre me pareció simpática Como para escucharla una y otra vez Siguiente y ahí murió